Xion se enfrentó a Xion. Lo venció desatando todo su poder que en el pasado había decidido sellar. Sin embargo, justo cuando alcanzó la victoria el ataque de un desconocido, habría golpeado a Xion de no ser por Xina. ¿Qué está pasando aquí? Parece que Marín tenía razón. Mi sarceta, la estrella guardiana de Zid, tiene una estrella que vela, Alcor. ¡Muéstrate ante nosotros, Dios Guerrero de Alcor! Asombra de Zid, el Dios Guerrero de Alcor. La única que conoce mi existencia es Lady Hilda. Ni los otros dioses guerreros jamás supieron de mí. Ni siquiera el propio Zid lo sospechaba. Me impresionaste por lograr descubrirme, Xina. Y ahora Andrómeda, el Zafiro de Odín. ¡Ya! ¡Dámelo! Primero tendrás que pasar por encima de mí. ¡Ahora te enfrentas a mí! ¡Mi poderoso puño te mandará directo al infierno! ¡A luchar! Si esta herida no quiere impedirme, Andrómeda te habría aplastado. Igual que Aldebaran de Tauro. Le debes la vida a esta mujer. ¿Qué? Entonces, ¿tú venciste a Aldebaran en el santuario? ¿Eres un? Pensé que eso era... Los dioses guerreros son fuertes. Pero hablamos de Aldebaran. No es un estilo para el indefender. Evalué las razas. Y calculé que Sim tenía el mismo nivel. Que el Caballero de Oro de Aldebaran. Si hubieran luchado de igual a igual, los dos habrían terminado heridos. ¿Le acabas de comer con un ataque sorpresa? ¿Y tú? No pensé que los dioses guerreros de Asgard recurrieran a tropos tan sucios. ¿Sucios? Solo un dios guerrero después de todo. Aunque nunca esperé tener que enfrentarme a la historia de mis caballeros de paz. Sí, la hizo buena. Seguro que ves la diferencia en tu fuerza. ¡Basta! ¡Echarla! ¡Maldición! ¡Eso es solo un juego para ti! ¡Bodeal! Subestimarán los mujeres que costará la vida. ¡Garra! ¡Dentro enos! ¡No! ¡Ganador! Primero tendrás que derrotarme. Bien, pues supongo que eso es todo. Tantas ganas tienes de morir. Muy bien. ¡Shina! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Icky de Fénix! ¡Imposible! ¡Moriste al vencer a Mime! ¡Estaba preparado para morir y confiar a Atena, a mi hermano! Pero ahora, para mí la muerte significa otra cosa, a mi hermano, a Cella, a mis amigos y a Mime, que me confió sus sueños. Por no hablar de Atena, que sigue luchando, por no hablar de Atena, que sigue luchando, incluso arriesgando su propia vida. No puedo permitir que eso pase, soy un caballero de Atena, mientras mi cosmos arda en mi interior, puedo soportar cualquier crisis o catástrofe. ¡Hermano! ¡Hermano! Aunque solo fue una vez, intenté hacerte a un lado. ¡Perdóname! ¡Hermano! 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 hermanos de sangre. Cite Mizar Zeta es mi hermano pequeño. ¿Y por qué no lo ayudaste cuando estaba luchando? Mientras Cite existiera, no podía ser más que una sombra. Pero ahora que no está, yo soy el dios guerrero de Zeta. ¿Así que dejaste que muriera? Creo que llegó el momento de derrotarte. Cruza esta línea y morirás. Mi poderoso puño te mandará directo al infierno. ¡A luchar! ¡Jamás lo entenderás! ¡Gracias a los seres que quiero! ¡A mi hermano! ¡He sido capaz de creer en este mundo y luchar en combates! ¡Por eso ahora vivo de nuevo! ¿Volviste a la vida? ¿Para qué? ¿Para existir unos instantes más? ¡Prepárate para morir de nuevo! ¡Te voy a dejar los pisados! Dejas morir a tu hermano ¡Garra vikinga del tigre de las hondras! ¡Te mandaré al infierno! ¡Todo ospondras al mismo nivel! ¡Garra vikinga del tigre de las hondras! ¿Qué se siente a sufrir? ¡Una muerte patética delante de tu hermano! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Siente el bajir de las hondras! ¡Hermano! ¡Nojado! ¡Ganador! El odio es la fuente de mi poder Iki Iki No es propio de ti rendirte No es propio de ti rendirte ¡Levántate! Tú sueñas Por la gente de la Tierra ¡Ganaré por Atena! ¡A luchar! No esperes derrotarte de esa forma, Bob ¡El Fénix se levanta de nuevo! ¡Tantas veces que sea necesario! ¡Para que hagas el cenizas y enviarte al infierno! ¿Quieres tú? ¡Te voy a dejar rostizado! ¿Dejas morir a tu hermano? ¿Y no sientes nada? Es copa suya por permitir que un caballero de Prox se lo derrotara Aunque fuera mi hermano de sangre Solo puedo ver el cadáver frío y el sendero ¡Eso es tolia! ¿No te tienes que decir de alguien que cayó después de esforzarse hasta el límite tu propia carne y sangre? ¿Qué? ¡Eso es un simple que no es aceptable! ¡Ya superé los ataques de Zid! ¡No nos pongas al mismo nivel! ¡Eres un! ¡Garrabilidad de tigres de las otras! ¡Se ha pasado la vida a la sombra de Zid! ¡Si nuestro papel en la luz y la oscuridad dependieran de nuestra fuerza! ¡No habría tenido ningún problema! Pero... ¡No fue así, ¿verdad? ¡Eres un! ¡Ya no hagas tanto, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres un! ¡Hermano! ¿Pretendes salvar a tu hermano en ese estado? ¡Idiota! ¡Tanto hablar de hermanos! ¡Pero mira lo débil que eres! ¡Arde por siempre! ¡A las llameantes del Fénix! ¡Y Cosmos! ¡Arde más que nunca! ¡Ganador! Donde yo vaya es asunto mío. La vergüenza me embarga. ¡Los lazos de sangre no significan nada! ¡Menos que nada! ¡Tener un hermano solo crea más odio! ¡Odio te equivocas! ¿Ah, sí? Voy a contarte la historia de dos hermanos gemelos. Hace mucho tiempo, esos hermanos nacieron en una de las casas más ilustres de Asgard. Sin embargo, en Asgard se considera que los gemelos son un mal presagio para una estirpe. La familia tenía que elegir a uno de ellos. El bebé elegido disfrutó del calor del regazo de su madre. Mientras que el otro menos afortunado fue abandonado a su suerte en la fría nieve de Asgard. Ese fue mi destino. ¿Qué podía hacer si no maldecirlo? Aunque los dioses me abandonaron y eligieron a Sid, juré convertirme en alguien más grande de lo que pudiera llegar a ser mi hermano. Después de la patética derrota de Sid, estoy seguro que Lady Hilda estará encantada de convertirme a mí, Bud, en el dios guerrero de Zeta. Soy el más fuerte de los dioses guerreros, pues acabaré con todos ustedes. Mi nombre quedará escrito en la historia. ¡Eres un ser patético! ¿Qué? ¿Odias a tu hermano con el que compartes lazos de sangre y prefieres que tu nombre pase a la historia? ¿Qué consigues con eso? Bud, dime una cosa. Cuando Sid fue golpeado por la técnica de resurrección de Son, ¿por qué lo ayudaste? Era mi deber como dios guerrero en la sombra. Eso no puede ser el único motivo. Intentaste salvar a Sid. Te consume un terrible odio. Te lo aseguro. Entiendo lo que sientes por tus padres, pero te abandonaron. Pero Sid, no tuvo nada que ver con eso. Entiendes esa verdad mejor que nadie. ¡Silencio! Estoy completamente solo en el mundo. No hay nadie más que yo. ¡Se acabó la conversación! ¡Toma esto! Cruza esta línea y morirás. ¡Mi poderoso puño te mandará directo al infierno! ¡A luchar! ¡A luchar! No hay nadie. Por muchas veces que te levantes, te volveré a derrubar. ¡A luchar! ¡Garra vichita de tigre! ¡Eres un... ¡A luchar! Mi hermano y yo no nacimos precisamente bajo una estrella de felicidad. ¡Vamos a luchar dando instintos! Ahora los dos estamos al servicio de Atena. ¡Tengo algo por qué luchar y grandes amigos! ¡Incluso otros como nosotros, nacidos bajo el sufrimiento! ¡Hemos logrado combinar nuestras fuerzas! ¡Y creemos en un mundo en el que todos podamos vivir en paz! ¡El sentido tiene una victoria a costa de odiar a tu único hermano en el mundo! ¡No lo puedo! ¿Y si en costos así es posible? ¿Es un caballero de Atena? ¡El sentido! ¡Empieza a entenderlo, Bobo! ¡Pues terminemos con esto! ¡Hermano, ¡cuidado! Si tienes ganas de morir, entonces te enterraré yo mismo. ¡Antrómeda! ¡No te preocupes! ¡Yo puedo comer! ¡Incluso ante una muerte segura, el cosmos del Fénix sigue aumentando! ¡Eres un! ¡Te voy a dejar los pisados! ¡Nojado! ¡Ganador! Donde yo vaya es asunto mío. La vergüenza me embarga. me embarga. La vergüenza me embarga. ¡Seguramente tú también morirás! No me importa. Es como si ya estuviera muerto. Ahora eres el dios guerrero de Zeta. ¡Rápido! ¡Hazlo! Sid, ¿quieres decir que siempre lo supiste? ¿Eras consciente de la presencia de Bob? ¿Qué? ¿Entonces sabes que siempre intenté reemplazarte? ¿Y de todas formas haces esto por mí? Entiendo tu odio. Solo quería decirte algo. Nuestra madre, nuestro padre y yo jamás nos olvidamos de ti. Yo, yo... Intentaste salvarme. No tengo nada de qué arrepentirme. Puedo cederte el título de Dios guerrero de Zeta a ti, sangre de mi sangre. Ahora me toca a mí salvarte. No te preocupes por mí. ¡Ataca! Bob, si puedes lanzar ese ataque adelante. Ni siquiera intentaré esquivarlo. maldita sea, maldito sea el mundo. ¿Y bien, Bob? ¡No! ¡Ah! Hermano... ¡Ah! ¡Zid! ¿Por qué? ¿Odiaba a Sid con tanta fuerza? Este mundo está lleno de odio y conflictos, incluso entre padres, hijos y hermanos. Pero antes de caer en eso, los hijos aman a sus padres y los hermanos se tienen mucho cariño. Incluso ahora añoran ese vínculo. más aún, entre hermanos que sólo se tienen el uno al otro. Sid, ¿podrás perdonarme? Lo único que puedo hacer, como tu hermano mayor, es regresarte a la tierra de nuestros ancestros donde nacimos nosotros y nuestros padres. si tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo, espero que esta vez podamos vivir en esta bella tierra sin odio ni conflictos, Sid. si tuviéramos si tuviéramos